En el afán siempre de lucir jóvenes, las personas buscan la pócima de la eterna juventud, aún sabiendo que no existe. No obstante, la tecnología siempre está en busca de ello. El nuevo equipo de Laser Tribe Bean es considerado el más exitoso en el rejuvenecimiento facial y en el trato de lesiones de la dermis profunda y superficial, basándose en sus resultados. Tiene una tecnología que hace una especie de micro disparos, como una cantidad de alta energía a una exposición de fracciones de segundo, lo que hace que pueda hacer explotar el pigmento sin dañar la célula. Este laser puede ser usado tanto en hombres como en mujeres que por múltiples razones su piel ha sido dañada. Por ejemplo, las pequitas, las manchitas solares, el melasma, el paño, que es algo bien difícil, las mujeres batallan mucho y sufren mucho. El laser que comúnmente se utiliza quema el pigmento quitando la mancha en la piel, pero daña la célula, dejando una decoloración que deja igual o más visible el área tratada. El Laser Tribe Bean te garantiza resultados rápidos y visibles. Es un tratamiento que no causa dolor, no usamos ningún tipo de anestésico, ni siquiera crema tópica, nada. Donde va destruyendo el pigmento en la dermis profunda, se ven como unos puntitos blancos muy luminosos en la piel, sin lastimar la piel. Se hace en menos de 5 minutos, hacemos una serie de 2 a 3 sesiones, de 2 a 3 pasadas con el laser en el área y lo repetimos cada 15 días. Es cada 2 semanas, se recomienda un mínimo de 5 sesiones. Una vez tratadas esas manchitas en la piel o de ser evaluadas por el Dr. Raúl López, también puede ser objeto de un rejuvenecimiento facial, siendo esta otra cualidad de este nuevo laser y que solo encuentras en Laser Clinic en Reynosa. Logra a través de una aplicación de una pantalla de carbón que se calienta primero con el láser y luego cambiamos el tipo de energía, la frecuencia, la dosis de la energía y se elimina esa película, la cara queda limpia y como si hubieras hecho un peeling muy suave, que apenas deja una mini exfoliación que realmente no se nota más que el segundo o tercer día, pero el paciente se va muy bien. Otra cualidad más del Laser Tribe Bean es que promete también eliminar los tatuajes, en menos sesiones, incluso los de colores oscuros. Depende de la calidad del láser y la tecnología es qué tan eficiente es el láser para un tratamiento, en este caso para tatuajes, en lugar de hacer 10 o 12 sesiones, la mitad del tiempo probablemente. Todos los procedimientos mediante este láser son completamente deambulatorios, rápidos y según los pacientes los resultados son evidentes. Al Laser Tribe Bean solo lo encuentras en Reynosa, Laser Clinic con el Dr. Raúl López. Para Despierta Valle, Dalia Ramírez.